La 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 la... Me gusta mi boyaca, mi boyaca tan bonito, porque aquí puedo jartar. Mi chicho, mi guarapito, voy a escurrir unas bolitas, jugando la mano al teju. Por eso a mi boyaca, mi boyaca no lo dejó Me gusta mi boyaca, mi boyaca tan hermosa Porque aquí puedo sorprender más amorita sabrosa O santa de una morcilla con una chapa chorreada Por eso a mi boyaca, yo no la cambio por nada Por eso a mi boyaca, yo no la cambio por nada Que viva mi boyaca, por siempre la nacerá Bajo el mato de la virgen, virgen de Chiquiquira Que viva mi boyaca, por siempre la nacerá Bajo el mato de la virgen, de Chiquiquira Me gusta mi boyaca, mi boyaca tan hermosa Porque aquí puedo mandar un merejito sabroso O bailar de un torbenino en una noche de fiestas Por eso a mi boyaca, le hago todas las apuestas Por eso a mi boyaca, le hago todas las apuestas Me gusta mi boyaca, mi boyaca tan bonita Porque aquí puedo conviarme al sur con la semirita O montar en bicicleta, hacer un acateón Por eso a mi boyaca, la cargo en el corazón Por eso a mi boyaca, la cargo en el corazón Que viva mi boyaca, por siempre la nacerá Bajo el mato de la virgen, virgen de Chiquiquira Que viva mi boyaca, por siempre la nacerá Bajo el mato de la virgen, virgen de Chiquiquira Ya pa' arrebatar les digo, que voy a hacer una nota Porque puedo ir a pasear, a pa' y pa' o el agua en tota O aguantar tantico frío, en el debado el cocuy Por eso es que voy acá, voy acá y mucho lo fui Por eso es que voy acá, voy acá y mucho lo fui Desde aquí estoy invitando, a tu y todos colombianos Se asomen por Boyaca, pa' que choquemos las manos O aquí pueda disfrutar, su verse tranquilamente Porque Boyaca si tiene, lo que tiene buena gente Porque Boyaca si tiene, lo que tiene buena gente Que viva mi boyaca, por siempre la nacerá Bajo el mato de la virgen, virgen de Chiquiquira Que viva mi boyaca, por siempre la nacerá Bajo el mato de la virgen, virgen de Chiquiquira Bajo el mato de la virgen, virgen de Chiquiquira Virgen de Chiquiquira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!